Verás cuando ahorita, estarás en gusto, porque este año ya me he de casar Último año me doy gusto porque ya me he de casar, último año me doy gusto porque ya me he de casar Si me resulta celosa, mateándole de votar Por donde yo voy pasando, amores hay por demás Por donde yo voy pasando, amores hay por demás Qué suerte tiene el soltero, pero ya se haría acabar